Con mis manos levantadas, hacia el cielo Yo le pregunto a usted, ¿cuántas personas hay? O tal vez usted conoce a alguien que solo busca a Dios para que lo saque de algún problema Y una vez que Dios los saca del problema donde están Muchas veces lo que hacen es, esas personas se olvidan de él Lo hacen a un lado y se olvidan de él por completo Y hay personas inclusive que hasta una vez que reciben la ayuda de Dios en su vida Lo que hacen es, sacan a Dios o lo echan fuera de su casa Miren, no es de extrañarse Han sacado a Dios de las escuelas Lo han sacado de los lugares de empleo De las cortes, de las universidades Ya nadie quiere nada con Dios Pero ¿qué pasa cuando ocurre un problema? Llegan situaciones difíciles Lo primero que hacen, estas mismas personas que han desechado a Dios Es que ir, implorarle, pedirle a Dios que lo saque de la situación en que están ¿Verdad? Nuestros corazones, Padre Que queremos salir transformados, renovados de este lugar Para estar llenos y empoderados de ti, Señor Así que Padre, gracias, muchas gracias, Señor Pero había un problema Como siempre hay problemas ¿Cuál era? Que Jesús está dando testimonio O está testificando Sobre el mismo Y Jesús sabe que cuando uno testifica sobre sí mismo Como que no tiene mucha validez Mi vida está confiada Mi vida está confiada En Cristo Mi vida está confiada En Dios Mi vida está Confiada En Él ¿No te parece extraño Lo difícil que es leer un capítulo de la Biblia? Pero ¿qué fácil es leer Cien páginas de una novela popular? Vamos a cantar Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar A reyes porque escuchas Vamos a cantar Para exaltar Tu nombre Ya bien escuchamos la palabra de Dios Dice Que los que practican Tales cosas Son dignos de muerte Y dice Y no solamente las hacen O sea que no solamente las practican Sino que además Dice que Les gusta reunirse Funtarse Dice Se complacen Con los que las practican O sea que No solamente las hacen solos Sino que Busca a quien más Sea borracho Busca a quien más Haga orgías O cosas semejantes a esas Para reunirse a ellos Y hacer lo mismo Entonces Si usted está En esa Rutina Que Esta cosa la estoy practicando Mucho Tenga cuidado Porque es Esa indicación De que no hay Un arrepentimiento Genuino En la persona Cuán dichoso es Habitar en la presencia De nuestro Señor Y confiar realmente en Él Entregar todo a Él Rendirnos a Él Dice David Dice David que Que Él demanda A su alma Que habite en la presencia Del Señor Cuán dichoso Los que anhelan Mi alma anhelan Estar en la presencia Del Señor Dichoso es Que tiene en ti Su fortaleza Y en medio de la aflicción Renueva sus fuerzas En ti Su fortaleza Y en medio de la aflicción Renueva sus fuerzas En ti ¿Cómo están hermanos? Este domingo Esta tarde Así está Vamos a empezar Con una emoción Para estar en cero Te amo Gracias Por otro domingo Que nos has dado Señor Para venir aquí A lavar tu nombre Señor Para llegar aquí En un momento De tu presencia Dios Señor Con mi Dios Yo salvaré Los muros Con mi Dios Ejercitos Derribaré Señor Señor Jesús En el alma Te adoro A ti En el alma Te adoro A ti En el alma De adoración En el alma De exaltación En reposo, en silencio, sé que tú eres Señor. En reposo, en silencio, sé que tú eres Señor. Yo estoy saliendo a evangelizar todos los días, pero ¿cómo le hace, hermano? Si hace mucha calor. No, donde yo ando evangelizando está fresquecito. Sí, porque voy en mi carro y la portaplaca de atrás dice, sonríe, Cristo te ama.